¡Aplausos! Que conste que es mi rato de pausa, ¿eh? Porque he corrado como un desesperado todo el día. Pero se lo tenía que contar. No he comido ni el bocadillo, que no he tenido tiempo a ver de qué es. Jamón y queso, cada día jamón y queso, jamón y queso. Joder, lo malo es que los preparo yo. Pero se lo tenía que contar. Y estaba mirando la televisión y he visto un reportaje de un atraco a un banco. De verdad, fuerte, ¿eh? Que lo han captado las cámaras de seguridad del banco. Y ha entrado el atracador con una barba gabardina. Y suelo entrar, se ha sacado una escopeta con los cañones recortados. Ha hecho tumbar a toda la gente en el suelo. Los clientes así, ¡ah! Dice, 30 segundos para darme todo el dinero en las sacas. Venga, darme todo el dinero. No había pasado ni 20 segundos que ya tenía las sacas. Y le pone los dos cañones recortados en la nuca de un cliente. Y dice, ¿qué ha visto usted? Y dice, hombre, yo he visto un señor como usted, con barra postiza, con gabardina, que ha sacado una escopeta. ¡Ah! Y dice, ¿lo has visto? ¡No! ¡Pam! Le ha pegado un tiro. Le pone la escopeta en la nuca de otro. Y dice, ¿usted qué ha visto? Dice, yo no he visto nada. Pero mi esposa lo ha visto todo. No se ha perdido detalle. No me ha gustado nada. Y bueno, estaba leyendo cosas, noticias del periodo. Pero ya comé el blanco. Porque yo no sé, a mí me gusta leer. Y he pensado, calla, ¿qué? Me voy a poner los primáticos. Hay noticias que son divertidas. Hoy yo he encontrado cada uno. Mira, si su esposa está gorda, mande a la caminar tres kilómetros cada mañana y tres kilómetros cada tarde. Al cabo de una semana la tendrá a 42 kilómetros. O a su marido, ¿no? Esto es reversible. Este también quería decirselo. Dice, la compañía anglosajona Clickermix ha patentado una sofisticada alarma para detectar a un ladrón en el mismo momento en el que está robando en un establecimiento. Lo instalaron en Inglaterra y en menos de diez minutos habían detectado y detenido a cinco ladrones. Lo instalaron en Venezuela y a los diez minutos habían detenido a 473 ladrones. Lo instalaron en unos grandes almacenes en España y a los diez minutos ya les habían robado el sofisticado aparato de alarma. No lo entiendo. Y la publicidad dice, utilice calzoncillos Rafa Nadal. No se le escapará ni una pelota. ¡Qué bueno! La compañía de bomberos de Valencia busca a un señor delgadito para pintar las mangueras por dentro. Chica de izquierdas busca a chico de derechas para tener hijos de centro. No puede ser, ¿verdad, esto? Salen por el centro, pero no tienen por qué ser de centro. Magnífico piso situado en la zona alta de Barcelona con 230 metros cuadrados de superficie, seis habitaciones dobles, tres cuartos de baño, cocina americana, gran terraza de 120 metros cuadrados, con piscina en el terrado de la casa, zona jardinada y parking para tres coches grandes. Treinta euros al mes. Se busca. Este lo he puesto yo. Si alguno sabe... Una mujer se casa con un invertido sin saberlo. La noche de bodas, ella se quitó el vestido, él se lo puso y no se ha vuelto a saber nada de él. Una señora confunde el frasco de las aspirinas con el de las píldoras anticonceptivas y pasa tres embarazos sin un solo dolor de cabeza. Debe ser. Es bueno, ¿verdad? Mira, la policía aragonesa detuvo a un falsificador de billetes especialmente por tontolaba. Fabricaba billetes de 50 euros quitándole un cero a los de 500. Un catalán robó un collar de brillantes a un joyero rompiendo el escaparate con un ladrillo. El golpe salió perfecto. Pero le atraparon a la mañana siguiente cuando fue a recuperar el ladrillo. Vaya que hay otra que me guste y con esta ya no le he dicho. Dice, al lado del asiento del conductor del autobús hay un cartelito que en España dice prohibido conversar con el conductor. En Estados Unidos dice prohibido disparar al conductor. En Cuba dice quien habla con el conductor desobedece las órdenes del partido. En la selva amazónica dice prohibido comerse al conductor. Y en Cataluña dice ¿qué ganas hablando con el conductor? Y a mí ahora que estas noticias de catalán a mí me gustan porque a pesar de que mi acento denota que soy de Cádiz pues no soy de Cádiz soy de Barcelona. No lo parece, ¿verdad? Ya lo sé. Todo el mundo me dice de Cádiz, ¿no? Pues tenemos fama de tacaños. Y yo diría los hay que sí y los hay que también. De hecho, cuando más disfrutamos es cuando reciclamos. ¿Está bonito reciclar la misma cosa 20 veces y venderla como nueva otras 20? Mira tú que el último campeonato del mundo de Juego de los Chinos sabéis que es el Juego de los Chinos, ¿no? Pues él se tuvo que suspender porque el equipo formado por catalanes no quería abrir el puño. Yo tengo un amigo mío que se llama Jordi un nombre muy difícil en Cataluña prácticamente nadie se llama Jordi me decía Ramón estoy desesperado ¿y por qué? ¿qué te pasa? Dice porque me ha caído una púa del peine y lo tengo que tirar digo por una púa tirarás el peine dice joder es que es la última que me queda y aún se peinaba que lo llamaron dos monjas y le pidieron algo para el asilo y les dio el abuelo el otro día este amigo mío estaba haciendo pipí en la taza de váter de un bar y vio que había una moneda de un euro dentro de la taza y al verla y al verla le entró aquel pero el de antes no había tirado la cadena y que si sí que si no y cuando ya llevaba 20 minutos que si sí que si no se mete la mano en el bolsillo tira otro euro dice por dos vale la pena es lo más sano reírse de los de casa no todos no todos son tacaños porque yo tengo dos vecinas que estas no una la escuché de casualidad en el salón del piso que le decía la otra dice te vengo a mi marido dice por cuánto dice cuánto me das dice nada dice tanto he hecho esta no mientras se pudiera quitar al marido verdad ría ría ay Dios mío yo también soy bastante catalán el otro día le dije a mi hija Carla vete a tu tío que nos deje el martillo porque tenemos que arreglar se fue dice el tío dice que no que se le gasta joder que tío coge el nuestro va y de todas y de todas formas los hay en todas partes los que son de la virgen del puño son de la virgen del puño hayan nacido donde hayan nacido porque este amigo mío que se llama Federico que vive en Sarsamargollo de los Quintanares ¿sabes dónde está Sarsamargollo? está pasado paradullos del páramo más o menos o sea como les dije saliendo para abajo pues también tela el otro día yo le fui a visitar porque la familia me decía es que no sale de casa no sale de casa y yo le digo pero ¿qué te pasa? ¿te ocurre alguna cosa? que ni sales a pasear ni vas a buscar setas ni vas a cazar era un cazador tremendo pero también era para ahorrar cartuchos se traían los conejos prisioneros pero sí, sí y esto no era catalán este era de Sarsamargollo de los Quintanares pues no veis porque no sales dices que debo 18.000 euros tío lo entendí digo déjate barba pero sal dice no que con barba debo 25.000 de todas formas él me contó que el tema este le agarró en unas vacaciones que pasaron en Cataluña en la Costa Brava porque tuvo un accidente de coche y le tuvieron que operar y le tuvieron que hacer una transfusión de sangre y resulta que el Jordi este amigo mío que es el típico topio catalán le cedió su sangre y en agradecimiento Federico le regaló un coche impresionante y le regaló un chalet en la manga del mar menor o sea que antes no era pero claro resulta que la operación era complicada y a los dos meses le tuvieron que hacer otra transfusión y otra vez el Jordi y le regaló una moto y 100.000 pesetas de la época que dices está bien y a los dos meses le tuvieron que hacer otra transfusión y el Jordi y le dio las gracias dos botellas y dos botellas de vino y el Jordi se lo preguntó porque decía oye un coche un chalet de la manga de mar menor después una moto y un montón de pasta y ahora me regaló las dos botellas y le dio las gracias y dice coño si cada vez tengo más sangre catalana ¿eh? Bueno yo no sé ustedes pero yo lo que voy a hacer va a ser comer el bocadillo si quieren lo compartimos entre todos bueno entre todos no sé sean muy felices hasta siempre